Contanos esta carrera, entretenida se vio de abajo. Sí, contento a la vez porque fue mi primer podio. Un poco amargado porque se rompe la primera marcha, en la primera, segunda vuelta más o menos. Funcionaba solamente a muy alta revolución, así que en el relanzamiento la pude utilizar. Después cuando llego a la horquilla tengo que doblar en segunda y se me complica un poco la salida. De la iglesia se me había tirado por afuera, si optaba por hacerme la tijera creo que me pasaba. Así que nada, hay que revisar bien qué es lo que sucedió para no volver a cometer más estos errores. ¿Sigue hablando Uribarne? No, yo vengo defendiendo mi posición y lo que me dice el equipo es que Agus frena por el piano, a producto de acá de la tierra colorada. Obviamente frena con mucho menos grip y se va afuera, pero yo no tengo ningún roce con él, es amigo mío, así que ningún problema. Si pasó algo lo vamos a charlar, pero lo que me dice el equipo es que frena por el piano y hay tierra colorada.